Los mutantes han vuelto para defender el planeta de una sociedad que los teme y les odia. Bienvenidos una vez más al auto de la Rital Geek, les saluda Jorge. Y finalmente tenemos el trailer de X-Men 97, X-Men 97, la nueva serie animada que es una continuación de la legendaria serie animada de los 90, que terminó en 1996 con un capítulo muy curioso después de casi cinco temporadas llenas de acción, tramas individuales que conectaban muchas cosas o que adaptaban muchas cosas de los cómics. El capítulo final no está tan cargado de acción, de hecho el capítulo final nos muestra a Charles Xavier, al profesor X siendo atacado, incapacitado mortalmente, al punto que tiene que despedirse de sus estudiantes para poder tratar su padecimiento en el lejano planeta de los Sheer, a mano de su amante Lilandra Neramani. Han pasado los años y tenemos este trailer, este trailer está cargado de easter eggs y nostalgia, el formato en que muestra un televisor con unos videos en VHS. Arriba tienen episodios claves como un especial de navidad, la saga de Days of Future Past, la versión de la serie animada. También tenemos una foto de Jim con Scott, que es la foto del infame meme de Wolverine y tenemos una figura de acción de Colossus. El trailer inicia con las escenas finales del episodio final titulado Graduation Day, día de graduación. Si quieres saber más detalles sobre la producción de la serie animada original de X-Men y por qué fue cancelada, te recomendamos el libro Previously on X-Men, que fue escrito por el productor de la serie animada de los 90. La serie animada retoma al año siguiente de los eventos de este episodio final. Muy similar al intro de la tercera serie animada de X-Men, Wolverine and the X-Men, que fue hecha por otro estudio totalmente diferente. Vemos a mutantes escondiéndose de lo que parece ser un patrullaje del gobierno, una vez más tocando el tema del gobierno y el odio a los mutantes. Se puede distinguir que los mutantes que están escapando son Calisto y Leech de la sociedad secreta de mutantes. Morlocks mutantes que tanto psicológica y físicamente son muy inapropiados para estar arriba en las sociedades que se esconden en las escadarillas. De hecho, Tormenta es, luego de un juicio por combate, Tormenta oficialmente es la líder de los Morlocks. El viento está haciendo volar una página de un periódico. El periódico es el diario El Clarín de Spider-Man. No solo en cómics de Spider-Man, varios cómics de Marvel, se refleja que muchas personas leen el Daily Bugle. J. Jonah Jameson se ha demostrado en diferentes sagas, tanto en la serie animada Avengers Earth, Marias Heroes, como en cómics como Civil War. Se ha demostrado que él tiene una postura bien anti-superhéroes, no importa si son mutantes o si son Avengers. En el periódico se muestra que hay un vistazo a un show de modas inspirados en mutantes con los modelos utilizando atuendos inspirados por personajes como Banshee, Dusk y Dupe. Detalles en particular. Al lado derecho vemos Hellfire Gala, la gala del Club Hellfire. En los cómics de Marvel, el Club Hellfire es un club privado de millonarios que, sin saberlo, tienen dentro de ellos miembros que son mutantes que tienen su propio círculo interno, el Inner Circle, que ellos están siempre manipulando la economía o la política para ellos quedar a tope de la cadena mundial. Como este es el diario El Clarín, al lado de mi izquierdo hay un artículo que dice, o el enlace a un artículo que dice, es el hombre araña, un mutante. El artículo que habla del Hellfire Gala es un artículo escrito por Eddie Brock y con fotos de Peter Parker. Curiosamente recuerda que la serie animada de Spider-Man del 94 tuvo una episodio especial donde los X-Men de la serie animada de los 90 fueron personajes invitados, dándonos un vistazo de lo que sería una pelea entre Wolverine y Spidey. El Hellfire Gala se ha vuelto más relevante en los últimos años del cómic. En los cómics actuales tienen todo este detalle de que los mutantes ahora tienen su propia isla y que han tratado de hacer estas galas para celebrarse ellos mismos como nación. También vemos que hay tributos y el funeral de Charles Xavier. Tal vez el procedimiento del planeta Sheer no funcionó o que simplemente Charles ha demorado tanto tiempo en el espacio que tal vez nunca regresó. Los X-Men ya lo han declarado muerto. También vemos una clásica protesta antimutante con los clásicos carteles de mutantes Váyanse. Un cartel de F.O.H. que es las siglas en inglés de los Amigos de la Humanidad. Este es un grupo antimutante. Curiosamente el líder de los Amigos de la Humanidad es Graydon Creed, el hijo de Sabertooth con Mystic. También vemos el gobierno construyendo más tecnología para cazar mutantes incluyendo nuevos sentinelas. Y vemos lo que parece ser Magneto en las Naciones Unidas. Un palacio con estatuas gigantes de el Profesor X y de Magneto. Y luego viene el momento que todos estamos esperando las entradas, las introducciones de cada personaje mostrándonos los detalles más conocidos de cada uno de ellos. Y finalmente vemos a todo el grupo en el Blackbird, el ave negra, la clásica nave que en las películas le pusieron el nombre genérico de Jet X. El equipo aparentemente está conformado por Cyclops, Storm, Tormenta, con un peinado muy parecido al Mojo que usó en los cómics de los 80s y 90s. Tenemos a Bestia, a Gepardo, Logan, Wolverine, Gambit, Rogue, Bishop, este mutante del futuro que fue parte de lo que fue la adaptación de la serie animada de la saga Days of Future Past. Y vemos un mutante blanco. Hay quienes dicen que es Caliban. En realidad, si ven la ropa, recordarán a Morpho o Camaleón, creado exclusivamente para la serie animada, que tuvo su arco de traición y redención. Lo curioso es que cuando este personaje, como era exclusivo de la serie animada, muy similar a Harley Quinn en el caso de Batman, que primero salió de animación y después tiró a los cómics, solo que en el caso de Morpho, cuando aparece en los cómics, tiene una apariencia totalmente diferente. Vemos a Scott y a Jean Grey. Jean Grey está embarazada. La serie podría llevarnos al nacimiento de Rachel Somers. También podría ser el que estábamos esperando y que de hecho salió en la serie animada de la primera temporada. Nathan Christopher Somers. Sí, Cable. Cable lo vimos en la serie animada y lo vimos una versión de él interpretada por George Brolin en Deadpool 2. Vemos a los X-Men enfrentamos a Centineras y la mejor escena del trailer es Gambit y Wolverine haciendo Tag Team en donde Gambit se trepa en la espalda de Wolverine como si fuese un aguachinche. Toca las garras con su poder mutante de cargar con energía explosiva. La pregunta es si esta pelea con a sus centineras es una pelea real, si es una sesión en el Salón del Peligro o si es una visión de un futuro. Y la otra parte que también en el trailer se vuelve muy, muy genial es cuando aparece Cyclops y da la orden y dice Esa era la frase que usaba Xavier, el profesor X, cada vez que los llamaba. De gracia a la popularidad de Wolverine, mucha gente se le ha olvidado que Scott es el líder de los X-Men y en especial si solamente has visto las películas. En años recientes se han creado bastantes historias desde The Search for Cyclops, Avengers vs. X-Men, Skisense han creado bastantes historias en las que se ha mostrado que Scott Somers como cíclope no solamente es un líder capaz de dirigir a los X-Men sino que es un guerrero dispuesto a sacrificar todo y tomar decisiones buenas y malas con tal de que sobreviva la raza mutante. The trailer termina con aparentemente Magneto entrando en la escuela del profesor X-Men reclamando que él es el verdadero heredero de las cosas de X-Men especialmente la escuela de mutantes. Aparentemente Magneto les interrumpió su sesión de playa muy parecido a las imágenes de los X-Men chileando que siempre hacía Jim Lee Magneto está reclamando ser el director y administrador de la nueva escuela esto en los cómics es bien importante porque en los cómics nos lleva a lo que fue la retirada del grupo original de X-Men para crear el equipo sancionado por el gobierno X-Factor y que al mismo tiempo entra un nuevo grupo de mutantes que se convierte en los New Mutants que eventualmente se convertirán en X-Force ya vimos una película de mutantes que es una versión bien libre de esto ya vimos una versión de X-Force en Deadpool 2 que es una versión mucho más libre de esto esta serie aunque no lo parezca puede que sea una de las piezas claves de Marvel Studios en el camino hacia la película o al evento Secret Wars de la próxima película de los Avengers hemos visto menciones de los X-Men en distintos momentos de las últimas películas de Marvel Studios desde la aparición de el profesor X en el multiverso de la locura y Bestia al final de la película de Marvel que los X-Men siempre han tenido muchos viajes en el tiempo de hecho hay una historia que en particular que es original de esta serie que adapta muchas historias de viajes en el tiempo que se llama Más Allá del Bien y el Mal al final sale Immortus que es una variante de Khan el Conquistador muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima en la próxima nos vemos en el próximoあります en el próximo Gracias.